Gracias Gracias donde quiera que estés pa' Buscando aquí la respuesta correcta A todo lo que buscan aquí lo encuentran Esto es una recta de Jackman Quedará a diez dos quietos como estatua Muchos hablan mal de mi pero Yo no los veo donde quiero Triunfar perro, diagonal como trazos de cero Tengo los dones de odioso Meditar en la cabina con un jazz de fondo Así transparente no me transformo Si le salto con un bombo Crecimos con la esperanza de llevarlo lejos Real es mantenerlo hasta llegar viejos Fueron buenos esos consejos Amor y dinero, hombre listo negro Documentos sin títulos Sin carencias de estímulos Sin crimino mi esencia Sin anestesia Recibelo Ni los cuatro metros debajo Paran este espíritu Es como el ímpedo infinito Y peso de monolito Negro Esto es lo que soy por si un día muero Dos páginas archivos de audio Otro formato nuevo Sigo la luz del fuego Me elevo en el cine ahí Escribiendo entre rocas y templos Se veía venir Que algún día tenía que renacer ahí Donde el verbo mentir se tiene que destruir Porque nada es para siempre y siempre No estaremos aquí Todo tiene su fin Apenas estaba preparado ahí Para nada Gracias 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 Gracias